Comenzó su carrera en televisión en 1995 formando parte de la tribuna del programa Nico Portelefe, conducido por Nicolás Repeto y de su secuela, Decime cuál 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 es tu nombre, al mando del productor Pablo Codevilla. En estos programas Campi interpretaba, entre otros, los personajes El Tigre Pucheta, un joven fanático de los Rolling Stones Rollinga. Y la nona Aniulina, una anciana italiana que siempre llevaba comida casera al piso. En 1999 forma parte del elenco de humorista de Videomatch, en donde realiza varias imitaciones de famosos. La más recordada es la imitación del exmilitar y político Aldo Rico, y donde crea a su personaje más conocido, Jorge, un cincuentón de barrio que siempre anda con ropa informal y por lo general, tomando mate. En ficción fue parte del elenco de los Roldán interpretando también a Jorge. Y en 2007 en la telenovela de Polka, Mujeres de Nadie. En 2009 participó en Gran Cuñado VIP, segmento del programa Showmatch, imitando a Jacobo Winograd, Roberto Giordano, Nito Artaza, Gido Suler, Antonio Gasaya y Pablo Codevilla. Actualmente forma parte del elenco del programa Humorístico Peligro, sin codificar interpretando a varios personajes. Campilongo concursó en el talent show de imitación Tu cara me suena a uno conducido por Alejandro Vieve, donde obtuvo el segundo puesto tras tres meses de competencia. También incursionó en cine y en teatro con unipersonales. Está casado con Denis Dumas y tienen dos hijas llamadas Emma y Francesca Campilongo Dumas. Campilongo concursó en el reality show de baile Bailando por un sueño conducido por Marcelo Dinelli, donde obtuvo el séptimo puesto tras siete meses de competencia.